La verdad es que es algo muy emocionante, nunca me imaginé que iba a transitar este camino. Me tocó ser presidente en el 75 aniversario, que era un determinado momento de la institución donde yo de alguna manera recién había empezado a transitar el camino de la presidencia. Ahora, unos años después, ya tengo un poco más de experiencia, más de aplomo, y te puedo decir que el IRAN es algo realmente muy importante, una institución relevante. La gente no imagina lo que es el IRAN. El IRAN interviene en todo lo que se produce, en todas las relaciones institucionales y en muchísimas más cosas que el gran mundo de la calle no conoce y por eso yo anuncié hoy que hemos entrado en una campaña de comunicación masiva donde vamos a tratar que la gente ubique nuestro sello como un sello de garantía de la calidad, del servicio, de la seguridad y pueda pedir los productos que tengan ese logo. ¡Qué orgullo el presidente del ISO! ¿Qué te parece? ¿Qué mensaje nos mandó, eh? Nombrándonos y todo. Realmente, no sé, fue realmente muy grato, muy emocionante. Y bueno, pero no solamente emocionante lo que hemos visto de ISO. De alguna manera había representatividad de muy alto nivel de las distintas instituciones de la Argentina, sea desde las instituciones privadas o de instituciones gubernamentales, empresarios, pymes, grandes empresas, amigos. Bueno, ha sido muy grato este momento. Y otra vez, liderando aparte el Instituto de Racionalización en Latinoamérica, ¿no? La primera. Hemos sido los pioneros, sí. Hemos sido los pioneros en Latinoamérica. A partir de nosotros fue naciendo Uruguay con la UNIR, la BNT, fue Paraguay, Chile. Ha sido realmente una tarea relevante la de IRAM. Justamente hace muy poquito tuvimos un evento en donde difundimos los nuevos criterios que se van a aplicar a las normas de gestión. criterios apuntados a lo que hoy las empresas encuentran como grandes, digamos, preguntas ante la sostenibilidad de sus actividades, como es la gestión de riesgos, la gestión del conocimiento, donde las normas también han apuntado muchísimo en estos últimos años y que aportan a un sector y también a la sociedad en general, ¿no? Justamente a principios de año hicimos un evento en donde reconocimos a todas las instituciones que fueron las que fundaron el IRAM. Y estamos recordando, por ejemplo, escuelas tradicionales de la Argentina, como fue la Escuela Industrial Lotto Krause, la Unión Industrial y organizaciones que hicieron camino en nuestro país. Gracias.